Sí, me refiero con brocha, ya vendrá el concreto con color, ahorita Armando nos va a platicar cómo se hará ese preparado para que evitemos estar, pues de alguna manera año con año, estar pintando las canchas. El material tiene que ser de las estructuras metálicas totalmente durable, que sea muy resistente y esta será una cancha multiusos donde van a poder jugar básquetbol, fútbol, cachibol, badminton, cualquier otro deporte a través de esta cancha multiusos. Y lo que quiero decirles, vecinas, vecinos, Andrea, que esta obra va a beneficiar a más de 7 mil personas que tenemos aquí en la colonia San Ramón, que este parque abarca los 3 mil 300 metros cuadrados y que la inversión que vamos a hacer, Andrea, vecinas, vecinos, es de 6 millones 445 mil.